Musicalización de poema de Elvira Sastre Hay una tristeza inherente a las cosas que las hace bellas Y no quiero llegar a comprender nunca Hoy he tenido un sueño triste Y he despertado en una cama carente de nada En unas sábanas blancas y tristes Y en el balcón me miraban tristes Y en el balcón mis patas me miraban tristes Tristes He salido a la calle y era pronto los domingos por la mañana Madrid se pone más bonita que nunca Pasearla así ha sido como ver una estrella fugaz Y me ha parecido todo tan triste Que me he puesto la canción más triste de mi cabeza Y he deseado la soledad Me he acordado de todo lo que he olvidado He maldecido el paso del tiempo por un momento Después he leído que la mujer de Cortázar tenía los ojos azules Y se ha penado Y se ha penado Y el mundo me ha parecido algo más sencillo Yo también más triste Los fantasmas también quieren flores pero la gente solo tiene miedo Y el mundo me ha parecido He visto una pareja sentarse separada En el metro con los ojos a un centímetro De distancia A una niña reírse a carcajadas de una verdad Dos manos besarse en una terraza Una tierra abandonada a través de una ventana Y a alguien pensar en otra vida Y me he puesto triste al verme en todos ellos Después he vuelto a casa A mi refugio blanco y triste A mi paz en calma culpable Al fin de cada comienzo Y te he mirado tranquila y bella En el sofá y en tu universo De estrella fugaz Y he dejado toda la tristeza en la puerta